Los reos fueron sacados de las bartolinas para realizar la requisa en la que encontraron un cincho, pulseras de tela y pedazos de monedas cortadas por la mitad a las que los presos le sacaron filo, que la policía señaló como armas cortopunzantes. Este día se efectuó una requisa en las bartolinas de la delegación de Morazán. Esta es una medida preventiva para encontrar cualquier tipo de ilícitos. Entonces, como pueden observar ustedes, encontramos nueve monedas que están talladas y ya se convierte en un arma cortopunzante. Ya prácticamente es una arma, ¿verdad? Como pueden ver las imágenes, esta requisa permite evitar que se den otros incidentes porque con estas armas hechizas podrían ocasionar una lesión en el cuello de una persona y matarlo. Así vimos o encontramos un cincho. Sabemos que no se les permite ningún objeto que pueda servir para estrangular o para colgar a una persona, pero encontramos ese cincho y algunas pulseras que ellos a veces las hacen y otras veces también las logran introducir. Fueron unos 75 reos que fueron colocados en el corredor del plantel policial, todos jóvenes, capturados y algunos condenados por diferentes delitos y lugares. Tenemos ahorita una población de 75 privados de libertad. Realmente hay hacinamiento también, al igual que en otras delegaciones. Son 75 personas las que por el momento, por diferentes delitos de diferentes lugares, incluso que hay gente que está condenada porque no debería estar acá, sino que debería estar en los penales. Más en embargo, aquí están todavía en depósito. Según se informó, estas operaciones las realiza la corporación cada cierto tiempo para evitar conatos de violencia entre internos donde pueda haber heridos. Bueno, las hacemos generalmente una o dos veces por semana, así en días alternos para no generar una costumbre. Para la realización de la requisa, la policía se apoyó con elementos de la Fuerza Armada para brindar mayor seguridad a la operación policial. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.